Jaime Belli criticó la nueva visita de Gustavo Petro a Venezuela para reunirse con Maduro. Da lástima. Según el periodista y presentador peruano, Maduro recibe a Petro y Miraflores como el hijo prodigo. En una reciente emisión de su programa en el canal estadounidense Mega, el presentador peruano Jaime Belli mostró su desaprobación ante la visita del presidente colombiano Gustavo Petro a Venezuela. Baile, conocido por sus críticas hacia el mandatario colombiano, expresó su desconcierto y crítica por lo que considera un acto de sumisión ante el presidente venezolano Nicolás Maduro. ¿Qué hace ahí?, se preguntó Belli, aludiendo a la presencia de Petro en medio de lo que él describe como la descomposición de la dictadura venezolana. El presentador sostiene que la visita no solo es inapropiada, también pone en tela de juicio el compromiso democrático de Petro, quien, según Belli, da lástima al apañar a una dictadura. Durante el encuentro entre Petro y Maduro se discutieron varios temas de relevancia bilateral, incluyendo la posibilidad de que Colombia actúe como garante de las próximas elecciones venezolanas. Este hecho ha sido interpretado por Belli como una muestra de apoyo a un régimen autoritario, lo cual a su juicio contradice los principios democráticos. Belli no ha dudado en calificar la conducta de Petro como una serie de venias y reverencias hacia Maduro, llegando a afirmar que el presidente colombiano está siendo adoctrinado para aferrarse al poder. Maduro lo recibe en Miraflores como quien recibe al hijo pródigo, comentó Belli, sugiriendo que Petro está siendo incentivado a radicalizarse y adoptar una postura más alineada con el chavismo. El presentador también ha cuestionado la autenticidad democrática de Petro, argumentando que un verdadero demócrata se avergonzaría de estrechar la mano de Maduro. Belli concluye que la falta de vergüenza de Petro para realizar taracto indica que en el fondo comparte ideologías con el líder venezolano. El análisis de Belli sobre la reunión entre ambos mandatarios es crítico y directo, enfatizando su incomprensión ante la disposición de Petro a someterse y subordinarse a Maduro. Entiendo la felicidad de Maduro porque Petro se somete, se subordinan a él. Lo que no entiendo es qué diablos hace Petro ahí, finalizó Belli en su programa.